Con eso tiene que ver la DGC y el Ayuntamiento Municipal. Y la DGC, ellos no pueden permitir que el centro de la ciudad, la calle por donde pasa el mercado y el parque principal y los principales negocios y bancos que hay en este pueblo, pero eso es imposible. ¿Y cómo se va a permitir eso? Ay, sí, Omar, lamentablemente. Mira, es una grave denuncia que tú estás haciendo. Yo no sabía que por la Castillo pasaban esos camiones llenos de material. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues vamos a darle seguimiento, Edi. Vamos a hacer un llamado. Una vez, hace mucho, pasaban unos camiones que eran de un empresario que anda huyendo, que tiene una urbanización allá afuera. ¿Y pasaban por ahí, por la Castillo? Por ahí sí mismo pasaban, sí. Y que dejan de pasar, ese tipo tuvo ese problema y ahora volvían otra vez. Bueno, ahí hay tres instituciones que tienen que ver con eso, que es medio ambiente. Porque eso rompe el medio ambiente de la ciudad, la tranquilidad. Tiene que ver la DGC, que es la que regula el tránsito, que es la que ordena el tránsito, que es la que persigue a los que violentan. Porque, señores, ¿cómo se va a conseguir eso? Bueno, Omar, muchas gracias. Yo te voy a estar teniendo al tanto. Manteme el tanto. Siempre es tuyo, Edwin. No, eso no puede ser. Esa calle, por donde está el mercado, que hay tanta gente y tantos vehículos que se parquean ahí, eso no puede ser. Eso tiene que eliminarlo. Atención, ayuntamiento. Atención, DGC, y atención, medio ambiente. Ahí no puede haber eso. Ese tránsito de vehículos pesados, con materiales, eso no se puede permitir. Habiendo otras calles laterales. Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido amigo Omar. Bien, gracias. Un placer. Oye, esos camiones, es una mina que hay en Haya, cerca de la piscina de Haya, por ahí, que hay una mina. Y gusto que tú veas cómo esos camiones andan en esa calle. Eso da pena, que un camión de esos agarre a una gente y lo choque para que se vea. Hoy en la mañana, hoy en la mañana, cuando yo iba subiendo para Haya, duré mucho más de media hora subiendo de tantos camiones que iban subiendo para Haya y Viva. ¿Cuál es el destino de esos camiones con esos materiales? No se sabe. Ellos están sacando, ellos sacan tierra de una mina de ahí y bajan por ahí. No se sabe si es que ellos compran el material y bajan para acá abajo. Por eso da pena esos camiones como andan ahí. Bueno, ahí está la denuncia otra vez más fuerte, atestiguando lo que dijo Edwin, de que por la calle Castillo, de manera continua durante todo un día, más de 20 camiones con materiales pasan y le dejan un estado de nervio, de sucienza y de peligro, porque es un peligro. Aquí tenemos a José Delio de la calle Castillo. Buen hermano. Buen Omar, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Un placer. Te estoy llamando porque en los últimos días hay una ola de atraco aquí en estas comunidades. Han atracado ya padres de mujeres, les quitan los celulares y dinero. Entonces, la policía no está... Hay una patrulla designada para acá y no está viniendo a patrullar para acá. Entonces, no se sabe de dónde que vienen esos jovencitos. Bueno, pues déjame decirte... Atracar para acá. Entonces, queremos hacer un llamado al general que tome el cárter en el asunto. Cuando los culpables la soberana no va a falta que determinar qué va a hacer con el general porque es atraco por donde quiere y no se sienta la policía en ningún lado. Pues déjame decirte que me mandó un amigo vocal de la Junta Distrital de Jaya estas imágenes de un pillo que agarraron robando en Naranjo Dulce. Vamos a presentarlo a ver porque cuando viene a ver como la Yagüiza y esas zonas quedan por la misma área en un sentido. Vamos a ver si definitivamente esta persona puede ser... Mírenlo aquí. Miren esto, señores. una rata robando en Naranjo Dulce. Está perdido a la juventud. Bueno, vamos a poner otra vez porque cuando viene a ver ese puede ser que está asustando esos sitios. Vamos a ver una rata robando en Naranjo Dulce. Está perdido a la juventud. Coño, eso da pena. Tú sabes lo que es eso. Antes, antes, decirle ladrón a una gente le daba vergüenza. Sí. ¿Eh? Y eso, señores, y hay personas jóvenes que se sienten orgullosos por ser que ladrón... Buenas tardes. Buenas, buenas, Omar. Sí, un placer. Omar, ¿cómo estás tú? Estos amigos y medio yo estoy de la mano a Mirabal. Ah, ¿cómo tú estás? Un placer, hermano, un placer. Oye, para repetirte lo mismo de siempre de la policía. Lo mismo de siempre de la policía. Oye, nosotros estamos cansados de llamar a la policía, de hablar con capital, con amigos de uno, para que vienen hacia las 5.3, después de la 10. Después de la 10. porque de ahí ellos vienen con todo el sueño, mucha juca, de la una en adelante, de una parecida de mujeres, con esos muchachitos de un año y de dos con la gente y la policía pasa y es como si no estuviera pasando nada. María Policia, ¿qué va a dar? Yo quiero que tú ayúdame en eso, ayúdame en eso, por favor. No, 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 oye, lo que pasa es que yo no sé qué es lo que las policías hacen, porque que esas son denuncias diarias, en esos barrios que hay un estado de intranquilidad, de fumadera, de... Buenas tardes por aquí. Buenas tardes por aquí. Omar, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. nos han... Son más de 50 camiones que pasan por aquí, por la Cristina Oceno, que nos tienen al coger la loma ya nosotros la ama de casa. Porque es un polvazo, mira, que nos vamos a poner locas. Y pasan, suben por la Salcedo, yo no sé para dónde que van, directo para Jaya, para allá, lo que te dijo el señor, el anterior, es la verdad. Más de 50. Más de 50. Porque estamos no aguantando más. Señores, mira, ahora que ella habla de eso, ella dice que son más de 50 camiones. Señores autoridades, oye, que este pueblo está desamparado, señores, que este pueblo está desamparado. Porque una cosa que lo ve la gente, ¿cómo van a permitir que esos camiones? El peligro que eso representa, Dios mío. Buenas noches por aquí. Buenas noches. Vamos aquí, Ureñita. Buenas. Hola. Hola Omar, ¿cómo estás? Bien, Ureñita.